Los saludos de este vídeo son para, Santiago Youtube AMT, Alexis Elaheimer, Byteimi, Campos Octavio, y Alex Herrera. Un saludo a todos y espero que les guste este vídeo. Hola amigos de Youtube, ¿Cómo están? El día de hoy estamos de vuelta en Protobus Simulator, estás viajando en la línea Albatros en Sonora y bueno comencemos. El día de hoy viajaré en la ruta, Hermosilla o Atabampo en la línea Albatros, como lo mencioné, y el autobús que tal vez nos toque sea uno de los nuevos Marco Polo G7200 de Albatro. Amigos, a que el autobús del fondo me están diciendo los demás pasajeros, que ese será nuestro autobús para Atabampo, la salida es a las 2 de la tarde con un tiempo estimado de 3 horas con 55 minutos. Y bueno seguiré esperando. Mientras espero mi autobús, miren este Tap Plus, el cual es uno de los últimos que quedan con esta bella cromática, porque la mayoría ya cuentan con la cromática de Omnibus de México, ya que Tap es administrado por Omnibus de México, olvidando esta bella cromática que caracterizaba a Tap por esos puestos. Y bueno, Al otro lado del tab, está este muy bonito marco polo G7 de Elite Select de estrella blanca, con el logo de la línea desaparecida 3 estrellas de oro, la cual perteneció primero Elite Select, el cual a parecer está en descanso este autobús. Y por último me encuentro el único Invictus 1200 de Albatros con destino a Puerto Peñasco, uno de los destinos más populares de esta línea. Y aquí viene llegando nuestra unidad, la cual es uno de los nuevo marco polo G7200 de Albatros, como lo había dicho, el cual está muy bonito, nuevo y bien lavado. Y bueno subiré mi equipaje y subiré al autobús. Al subir al autobús, me encuentro con una unidad limpia y en buenas condiciones para dar un buen servicio en esta ruta, y mi asiento es el número uno en primera clase. Iniciamos el viaje 10 minutos antes de la hora de la salida y espero disfrutar mucho de este viaje. Iniciamos el viaje 10 minutos antes de la hora de la salida y espero disfrutar mucho de este viaje. Ahora empezamos a tomar carretera directa para llegar a Oatabampo, la única escala que hace Albatros en esta ruta, es la ciudad de Nagojoa. Como lo mencioné antes, el tiempo de la ruta es de 3 horas con 55 minutos. Cambiando de tema, este servicio cuenta con 6 pantallas ambientales, aire, asientos inclinados, etc. Y bueno nos vemos después. Chau. 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 sobre otras líneas que el trabajo. Gracias por ver el video. 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 Y bueno adiós suscriptores, nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.